¡¡¡RIFELIDA!!! Las reglas del juego Tenemos que apilar las pelotes Y tenemos que tener 5 de cada color en cada nivel El primer gira terminar completamente sus 5 hileras Se lleva una half Entonces, nuestras marcas ¿Listos? ¡Bueno! Solo podemos mover de una en una Y no podemos romper iz Beautiful ¿Cuántas son...? Cinco. O sea, ¿pero cuántas se pueden apilar? Cien. La altura puede ser de cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y yo podré poner una, pero yo no puedo poner nada encima de aquí. Solo puedo moverme una pelota en una pelota. Y yo me voy a tener un nuevo. Y yo me voy a poner. All right. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Ya no faltaba nada! Mira, ahora vas a acomodar uno y esta, 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 esta y esta. ¡Y ganamos! ¡No! ¡Un arma! ¡Suscríbete! ¡Es el gran pendiente! ¡Has ganado! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Haz un juego! ¡Haz un juego! ¿A quién más deberíamos atraer?